El amor que siempre imaginé Esa que me ha cautivado Y también tu manera de ser María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ven presente Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ven presente Cuando ofrezco dinero a montones Y una estrella te puedo bajar Solamente el cariño de este hombre Que por siempre te puede adorar Eres todo lo que había soñado El amor que siempre imaginé Tu sonrisa que me ha cautivado Y también tu manera de ser María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ven presente Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ven presente ¡Eso! ¡Vaya, vay, 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 vay! María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero María Natividad, yo te quiero María Natividad, soy sincero Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ten presente Yo quiero ser de ti para siempre Que tú seas para mí, ten presente